Caída del sol Huecos de magia Noche de calor Ojos que me hablan Pinturas por doquier Y un sapo que tragaba monedas Y yo Mirando esa flor de tilcara Un dejo de ilusión Un amor de despedida Un brote de pasión La libertad soñaba Que danzaba Junto a la desconocida Que se vuelve cascada De noches que avanzan Rajando las distancias Entregas al amor Los que no saben dónde ir Están buscándote Los que ya fueron y vinieron Vuelven con la fe Los que no saben dónde ir Están buscándote Los que ya fueron y vinieron Vuelven con la fe Caída del sol Huecos de magia Noche de calor Noche de calor Ojos que me hablan Pinturas por doquier Y un sapo que tragaba monedas Y yo Mirando esa flor de tilcara Los que no saben dónde ir Están buscándote Los que ya fueron y vinieron Vuelven con la fe Los que ya fueron y vinieron Vuelven con la fe Los que ya fueron y vinieron Los que no saben dónde ir Están buscándote Los que ya fueron y vinieron Vuelven con la fe Los que no saben dónde ir están buscándote Los que ya fueron y vieron vuelven por la fe Volví con la fe, volví por la fe Volví con 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 la fe